Muy buenas vídeovidentes, hoy vamos a hacer unas aceitadas zamoranas, unas pastas típicas de Semana Santa, que están riquísimas y son muy facilitas de hacer. Así que venga, vamos que empezamos. Vamos a necesitar 500 gramos de harina de fuerza o harina de panadero, como esta, que es la que se utiliza para hacer pan. 200 gramos de aceite de oliva suave, 200 gramos de azúcar, 60 gramos de anís dulce, una cucharadita de canela, un pellizquito de sal, medio sobrecito o 7 gramos de polvos de hornear y 3 huevos. Lo primero que tenemos que hacer es mezclar la harina con la canela y los polvos de hornear. Bueno, los polvos de hornear son totalmente opcionales. Depende si os gustan las pastas más o menos duras. Tamizamos la mezcla en un bol. Lo juntamos todo, hacemos un huequito en el medio y ponemos el aceite. el azúcar y el pellizquito de sal. Lo integramos todo y batimos 2 de los 3 huevos y los añadimos a la mezcla. Ponemos también el anís y mezclamos hasta que esté todo perfectamente integrado. Pasamos a la superficie de trabajo y amasamos un poquito con las manos, para compactarlo todo bien. Mirad cómo queda, es una masa que al llevar aceite es totalmente manejable. Hacemos una bolita, metemos en el bol, tapamos y la dejamos reposando durante media hora. Ya la tenemos. Esta pesa más o menos un kilo. Yo la voy a dividir en dos partes porque quiero hacer aceitadas de dos tamaños diferentes. la parte que no voy a utilizar de momento la vuelvo a meter en el bol tapadita para que no se seque. Y ahora es cuestión de ir haciendo bolitas. Yo voy a hacer unas más pequeñitas que son estas del tamaño más o menos de una cucharita de postre. En Zamora las venden de todos los tamaños. Yo he visto hasta chiquititas chiquititas como si fueran canicas. Y ahora no tenemos que chafar las bolitas, lo que tenemos que hacerles es la cruz, tan característica de las aceitadas zamoranas. Batimos el huevo que nos quedaba y las pintamos con él. Mientras las pinto voy a aprovechar para hablaros un poquito de Zamora. Una ciudad pequeñita, pero preciosa, que bien merece una visita. Tiene un casco antiguo muy bonito, totalmente peatonal. Y una zona de tapeo, bueno, bueno, qué os voy a decir de la zona de tapeo. Es perfecta para tomar unas cañas o unos vinos y probar las patatas bravas, los pinchitos morunos, los tiberios, las croquetas... En fin, yo he estado dos veces y estoy deseando volver. No os digo más. Y nos las llevamos al horno, que ya tendremos precalentado a 180 grados, con calor, arriba y abajo. Mientras se hacen, he aprovechado para ir preparando las otras. Estas son más grandes. He cogido una cuchara sopera de medida. De las pequeñitas me habían salido 23, y de estas, 11. Ya tengo hechas las pequeñas. Han estado en el horno, 18 minutos, a 180 grados, con calor, arriba y abajo. Pero como siempre digo, cada horno es un mundo. No os descuideis. Ya están todas hechas. A las grandes les ha costado dos minutos más en ponerse morenitas. En total, 20 minutos. Mirad cómo quedan. A mí es que me encanta este tipo de pastas. Y no veáis lo bien que huele mi cocina. Canela fina. Ah, y otra cosita. Si queréis que os duren varios días en perfecto estado, tenéis que guardarlas en una cajita metálica como esta. Adiós. Hasta el vídeo que viene. Adiós. 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 Adiós.